El mes de concientización, sensibilización del cáncer de mama, queríamos tocar varios aspectos. Uno de ellos es el cáncer de mama en hombres. Hablaremos del caso de las mujeres, por supuesto, y también el primer caso que les mencioné. Hemos invitado a la doctora Ana Clara Valerio, que es de la Sociedad Argentina de Mastología, médica del Hospital Italiano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, primero, ¿hay prevalencia de cáncer de mama en hombres? La verdad que no es lo más frecuente. Se describe que aproximadamente es el 1% de los diagnósticos. Así que, bueno, no es de lo más frecuente. Justo ahora, bueno, hay un caso muy particular, famoso, entonces estamos hablando de eso. El papá de Beyoncé, Matthew Knowles, el papá de Beyoncé tiene cáncer de mama y por eso ha tocado este tema, ¿no? Sí, siempre llama la atención. Como decimos, no es que los hombres rutinariamente tienen que tener su control mamario. Cuando aparecen o se diagnostican cánceres de mama en el hombre es una alerta. Más que nada también a nivel familiar. Uno tiene que determinar si hay alguna asociación o algún antecedente. Ni hablar en la familia, pero pensar que también puede haber algún componente genético, si bien, bueno, es para tener en cuenta. Si hay antecedente genético, antecedente en la familia, hay que recurrir al médico. Sí, eso siempre. Siempre hay alarmas o, digamos, banderas rojas que nos hacen pensar que puede ser un caso que se salga de lo más frecuente, que es los diagnósticos esporádicos poblacionales. El cáncer de mama en general, obviamente en la mujer, es el más frecuente, el de mayor incidencia. Pero bueno, hay algunas alarmas que hacen pensar que puede ser, no porque le tenía que pasar a esa mujer dentro de los forádicos, sino que hay algún componente familiar o hereditario de alto riesgo. Y una de esas cosas es, obviamente, que haya antecedentes de cáncer de mama en el hombre. Bueno, ahora, yendo a la cuestión mujer, vamos a hablar de los estudios, edades, frecuencias. Pero primero empecemos, ¿tabaco y alcohol? A ver, uno siempre recomienda hábitos saludables. Se sabe que, bueno, uno tratando de restringir el consumo, obviamente, del tabaco, del alcohol, haciendo una dieta balanceada, actividad física, todas estas cuestiones hacen o generan un beneficio claro para la salud en general. ¿Qué otros aspectos se pueden tomar para la prevención del cáncer de mama? Y nosotros, para la prevención, siempre consideramos, obviamente, la consulta médica periódica. Obviamente, según los antecedentes familiares, uno puede cambiar las normas poblacionales generales, pero en general, uno debiera tener una consulta periódica, anual, y en base a lo consensuado con el médico, establecer el inicio de los controles. Obviamente, el único estudio que demostró una reducción en la mortalidad es la realización de la mamografía. ¿Cada cuánto? ¿Qué frecuencia la mamografía? Bueno, qué pregunta. Eso, hoy, según la Sociedad Argentina de Mastología, lo que un poco se recomienda es el inicio de los controles a los 40 años y de manera anual. Tenemos después otras políticas, otras recomendaciones. El Instituto Nacional del Cáncer, que engloba población, obviamente, más heterogénea, y lo que un poco pregonan es que, al menos, se realice una mamografía cada dos años, a partir de los 50 años. Sí. Y, bueno, hay muchas guías, muchas distintas recomendaciones a nivel mundial que se manejan entre estas recomendaciones. Sí. Poblaciones que hacen tamizajes de manera más sistemática, pueden empezar a los 50 o recomiendan a partir de los 45 o 50, cada uno o dos años, ese, digamos, esa brecha etaria, bueno, un poco es a consensuar también con cada profesional. Con cada profesional. Pero, bueno, desde la Sociedad Argentina de Mastología, o sea, uno recomienda que al menos tenga la consulta médica a partir, obviamente, para el control mamario, y se empiece los estudios desde los 40. Bien. Y aquellas personas están atravesando un tratamiento. Sepan que los tratamientos avanzaron mucho. Hay muchas esperanzas de aquellas personas que estén en tratamiento oncológico. Sí, un mensaje de esperanza. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que, bueno, estamos en el mes de octubre, en el mes de la concientización del cáncer de mama, y siempre las campañas, lo que uno trata de apuntar es al diagnóstico precoz.